¿Alumnos en llegar? Primero Lo pensaba que habían más conectados ¿Losotras? Vámonos Como las primeras Tus compañeros deben haber ido al baño De una carrerita Tirar las piernas Ahí viene la colomba ¿Losotras de conectado a alguien? Hola, colomba ¿Qué estás comiendo, Diego? ¿Qué estás comiendo? Pan Pan Hoy en la clase anterior estaba comiendo manzana Ahora pan Mucha hambre Mucha hambre está creciendo ese niño Yo igual comería todo el día, tía Pero mejor tomo Tecito frío Estecito, abuillita Este, este Para calentar Ahí está la victoria Hola, Florencia Hola, Flor Tengo una compañera Hola, Esteban Era Diego Hola, Diego Ahí viene Alexander 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 Hola Hola, hola Hola ¿Cómo estuvo esa clase de matemática entretenida? Entregoñada Muy bien Se vi que quedaste pendiente, Florencia Estaba leyendo ¿Y a todos los cuentas? Hola Desde el lunes Desde el lunes Ah Está con su material En fotos silábico Sí Preparado Ahí llegó Diego Muéstralo en la pantalla A ver Tiene listo Tía Y abajo Tiene que cortar la letra O lo tiene que dejar así La idea es que lo deje así La idea es que lo deje enterito Así como la tiene el Diego Ya Parece que vi a un niño el otro día Que la había cortado ahí La cortó Ah, va a tener que hacer Un trabajo doble nomás De juntarla con la imagen Pero igual Bien Hola Llegó la Naya Llegó la Naya Hola 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 Le vamos a poner el nombre a la Naya Ahora aprendí a hacerlo Ah, renombrarlo Sí Recién lo hice con Alexander Ahora lo voy a dejar La Naya Ahí está Y yo no sabía que iban a trabajar con esto Ahora No, ahora no Te dije desde el lunes Otra semana Es miércoles ¿Cierto? Pasó muy rápido Estamos en el ombligo de la semana Chiquillos En la mitad Justo en la mitad Estamos en el ombligo En el ombligo de la semana O sea que estamos O sea que estamos a la mitad ¿Cierto? Sí Ahí llegó Víctor también Tía Maca Tía Vero Hola Víctor Sí, Víctor Escucha los hermanitos de la colomba La colomba Hola colomba Hola colomba Hola Fernandita Hola Diego Hola Y falta el Esteban Lo vamos a invocar Invocar No, me avisó tía la mamita Que este rato No va a poder asistir Así que le parece Ah, ya Comencemos entonces Comencemos entonces Tiempo tía Ya, genial Vamos a partir Entonces vamos a pedirle a todos Que silencien sus micrófonos Por favor Así nos escuchamos todos Mucho mejor Ya, voy a compartir ¿Tú y listo? Sí Ya ¿Se ve? ¿Me hacen dedito para arriba? Ya, genial Entonces Bienvenidos a todos los estudiantes Del segundo básico A su taller de lectura Con la tía Nix Y la tía Vero Y quien les habla La tía Maca Hoy día vamos a demostrar Comprensión de narraciones Vamos a escuchar en este caso Una canción Que ustedes ya conocen Pero en otro idioma Vamos a verla ahora En nuestro idioma En el español Vamos ahí a jugar Con esas palabras Vamos a experimentar Con la lectura Con la escritura Porque quedó un desafío Pendiente de la semana pasada Que se nos cortó Pum Y se nos acabó el tiempo Y vamos a expresarnos De manera coherente Y articulada Utilizando muchas palabras Mucho vocabulario Que ustedes ya han aprendido En este tiempo Ya se nos está acabando El trimestre Así que deben tener Muchas palabras nuevas Que han aprendido Entonces Como quedó Un desafío pendiente Vamos a hacer Nuestro desafío De hoy Al tiro Para eso No queremos accidentes No queremos accidentes Ya Queremos la Flo Y algún otro El El Vicente Igual fue a buscar algo Diego también parece Que fue a buscar algo Tía Fueron corriendo Ya Fueron a buscar La Fernanda La Fernanda La veo lista Con su lápiz Y su hijito Esperando el desafío Atención Atención Ya Van llegando Vicente Falta Vicente El Alexander Que igual fue corriendo Ana Yareta Está lista Igual No Yareta Están listas Eso Muy atenta Vemos que lleguen Sus compañeros ¿Es ciencias naturales? No Este es el taller De lectoescritura Donde Reforzamos la lectura Y la escritura Y Esto es de lenguaje De lenguaje Y por eso Les pedí su cuaderno De lenguaje O cualquier hojita Que después La pegan Ahí en su cuaderno De lenguaje Ya ¿Estamos listos? Vamos a empezar Sí Ya Alexander Faltas tú solamente Parece Vamos Alexander Para que no te quedas atrás Vamos a esperar Unos segundos Sí Falta solo Alexander Por lo que yo veo Igual que Vamos a contar Hasta diez aquí A la una A las dos Llegó ¿No? No lo veo aquí Las tres Cuatro Cinco Seis Vamos Alexander Faltas tú nomás Alexander ¿Dónde estás? Invoquémoslo Por favor ¿Dónde estás Alexander? Tienen que estar atentos Para esta actividad Atentos y atentas Atentos Atentas Chúbútale Alexander Bueno Vamos a tener Que partir Bueno Alexander Se incorpora Después ¿Seguimos Tías? Sí Ya vamos Para que podamos Avanzar Entonces Pongan mucha atención Que se le dictarán Algunas palabras Atención W de tambores Número uno Deben escribir La palabra Ama Ama A Muy fácil Vamos Con la segunda ¿Llegó el Alexander? No Muy bien Veo el de la Fernanda Segunda Número dos Puma Puma Muy bien Excelente Vamos con la número Puma ¿Cierto? Número tres Vamos con la tres Humo U M O Humo Facilísima Humo Tía ¿Qué había que escribir? Es que Las palabras Son las Las palabras Que estoy dictando Voy a hacer un recuento Para que algunos Puedan escribirlas Si no Empieza a anotar Desde la que Escuches a continuación La primera era Ama Puma La número tres Era la La palabra Humo Muy bien Vamos con la cuatro Ya Vamos con la cuatro Hipo Hipo ¿Quién está hablando? No lo escuché La Nayi Ah Nayi Sí Qué linda Tu palabra Sí Las palabras Que yo voy dictando Las va escribiendo Después las revisamos La número cuatro Era Hipo Excelente Hipo Ya ¿Aleksander llegó? Alexander Incorpórate en la que viene ahora La número cuatro Era hipo Después escribe las otras ¿Ya? Que ya habíamos empezado Te esperábamos Pero no llegabas Hipo La número cuatro Es hipo Hipo Vamos Vamos Número cinco Dice así Ema E M A Ema Vamos Ema El nombre de una persona Ema Muy bien Vamos con la Número seis Y esta es la última Dice así Apio Apio Como la verdura Que me encanta Con limón Y sal Apio A Fu I O Apio Muy fácil Bien Veo la Fernanda Genial Genial ¿Y el tres ¿Cuál era? Esa era la número seis Apio Vamos ahora a revisar La tres La tres Humo Ahora la vamos a revisar Colomba Atenta No sé quién me habla Chiquillos La Nayaret Ah Nayaret Sí Es que Quiero Quiero Lo que diga La dos Es que Ya Voy a hacer un recuento Voy a hacer un recuento La primera es Ama Puma Humo Hipo Ema Y Apio Atención Atención chiquillos Ahora las vamos a revisar No se preocupen Revisemos Dice aquí Revisemos Vayan corroborando Y haciendo un tic en la que escribieron bien La número uno era Ama La número dos Uma Número tres Humo Número cuatro Hipo Número cinco Ema Y la última Última que les dicté Era la palabra Apio Excelente Ya revisaron Chiquillos La idea es que Como no nos vamos a poder ver aquí Todas las caritas Es que Le envían Le envían Le saquen una fotito Y así todas las tías Podemos ver Sus Sus Respuestas Tía Si alguien No alcanzó a hacerlo O no pudo Y se hizo solo una Una ya Está perfecto tía Porque Estamos recién aprendiendo Y todos tenemos ritmos diferentes ¿Verdad? Así que si hizo una Nos manda La foto con una Si hizo tres Con tres Si hizo todas Todas Pero vamos a valorar Todas las escrituras Niños Aunque sea una palabrita pequeña Esto no es con notas Chiquillos Es solo para practicar Porque eso Venimos a hacer A practicar A aprender la lectura Fernandita Dime Es que Humo era con Nashi O sin Nashi Que yo le coloque la H Ah es que el humo El humo de verdad Cierto Que aparece con el fuego Cierto Ese lleva H Pero yo lo dicté Sin H Era la U La M La O Solo eso Era una palabra Inventada Sí Muy buena acotación Porque humo La palabra real Se escribe con H Excelente Una letra muda Vamos a seguir Chiquillos Muy bien A todos los que participaron Enviene entonces Sus respuestas No importa que hayan Escrito algunas Vamos Ah Viene esta parte Entonces Chiquillos Miren aquí sale El logo de YouTube Porque vamos a ver Un video Un videito ¿Dónde lo tengo? Yo le envié la foto Ay que bien Gracias Ahí la vamos a ver Con la tía Verito Y la tía Nashi Entonces Chiquillos Vamos a escuchar Una canción Que ustedes Ya han visto Han visto Con su teacher Ángelo Con la tía Verito Me imagino igual Ahora la vamos a escuchar En nuestro idioma En español Así que atención A todo lo que aparece En esta canción Muy atentos Español Español Ponte tus zapatos Ponte tus zapatos 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 Vamos afuera Date prisa Date prisa Date prisa Date prisa Date prisa Date prisa Ponte Y Ponte tu chaqueta Chaqueta characters Ponte tu chaqueta 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 Ponte tu chaqueta Vamos afuera, date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda Ponte tu bufanda, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tu gorro, gorro, gorro Ponte tu gorro, gorro, gorro Ponte tu gorro, vamos afuera Date prisa, date prisa, date, date prisa Ponte tus zapatos Chaqueta, bufanda Y tu gorro Date prisa, date prisa, date, date prisa Muy bien Algunos bailaron la canción también Ya la conocí en el ritmo, el ritmo se la conocí Tía Colombo Vio, se vio que estaba apurando al papá y a su hermana No se iba solo No Esa fue una conversación de ayer, tía, por eso Ah, que lo estaban apurando Le estaban hablando de eso ayer Tía Y no nos dimos cuenta cuando se la vi aportar Reve Nunca nos dimos cuenta No se dieron cuenta Veo una manita aquí arriba igual de la Fernanda Después Vicente, ¿ya? ¿Cómo se llamaba la canción? ¿Cómo se llamaba? Ponte tu ropa Ponte tus No, pero No Ponte tus zapatos ¿Cómo se llamaba la canción para buscarla? Ah Se llama Ponte tus zapatos Así aparece en YouTube Ponte tus zapatos Aunque se ponen no solo los zapatos, ¿cierto? Vicente ¿Ponte tus zapatos? ¿Ponte tus zapatos? ¿Ponte tus zapatos? Palabras Escritas Sí Genial Ya que vayan llegando Veo la del Diego A ver La de la Fernanda Sí, llegaron muchas Genial Sí No hay problema Envía la que tengas Las que hicieron Sí Me faltó solo una Ya, genial Ahí la vamos a revisar Yo logré hacer tres No hay problema Vamos, chiquillos A ver Tía Nixi Te dejo aquí A ver Vamos a recordar ahora ¿Cierto, tía Maca? Para ver si estaban atentos a la canción Aunque yo los vi a todos Muy, muy atentos Entonces Niños Acá, ¿cierto? Vamos a A ver, ¿cierto? ¿Qué debía colocarse el niño? ¿Qué se mencionaba en la canción? Vamos a ver ¿Cierto? ¿Qué se podía Ocupar, cierto? O sea ¿Qué se ponía el niño, cierto? En la canción Zapatos Zapatos Vamos a buscar ¿Dónde dice zapatos, cierto? Acá dice Calcetín Gorro Bufanda Chaqueta O polerón ¿Qué cosas, cierto? ¿Qué elementos Se tenía que poner, cierto? Hoy no Quiero usar mi lápiz Pero no puedo Te lo di, te lo di Ahí te lo dejé O laberito lo tiene que hacer No sé Yo apreté ¿Y ahora? Tampoco Ah, parece que Ay Yo lo sé Está controlando su pantalla No, la Nixi dice aquí Que tiene El control Ahí sí Entonces le voy a preguntar A Diego Que levantó la manita, cierto Si se nombraba En la canción, cierto Que él tenía que Usar O colocarse, cierto Sus zapatos ¿Era así, Diego? Sí Sí, cierto Entonces lo vamos a encerrar Después lo vamos a corregir ¿Zapatos? ¿A qué le podemos preguntar ahora? ¿Fernandita? Ya Decía que en la canción Se tenía que poner calcetines ¿Te mencionaba Que debía usar calcetines? No Sí ¿Sí o no? Se me pega el ¿Sí dijo? No 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 Le tocaba a Fernandita ¿Cierto? Ya La Fernandita ¿Cierto? Era la que le tocaba responder ¿A qué le damos la palabra ahora? ¿Quién más? ¿Debía Vicente? Vicente Vicente estaba con la manito Arriba adelante Vicente debía utilizar Gorro Decía que se debía colocar Su gorro En la canción Los zapatos Sí Los zapatos Ya los encerramos Mira Los calcetines No los encerramos Porque Nos decían que no se mencionaba la canción Y gorro En algún momento Decía que debía colocarse el gorro Sí Lo vamos a encerrar Bien Bien Vicente Estamos atentos ¿Qué? Ya yo Ya Florencia Mencionaba la canción Que debía colocarse La bufanda Sí Sí Muy bien Muy bien Estaban súper atentos Queda solo una La canción Queda una sola Le vamos a preguntar Le vamos a preguntar a Nayarit En la canción se mencionaba Que debía colocarse el polerón El niño de la canción Sí ¿El polerón? ¿Se mencionaba? Sí ¿Qué dicen los demás? No Nayarit Dice que sí ¿Te debería colocar el polerón? Vamos a encerrar Ya decía Vamos a ver Entonces Lo que Cada uno ¿Cierto? Fue respondiendo En este caso ¿Cierto? Yamaca ¿Puedes ir apretando? Porque se me No me va la función Quedarme Ahí está Ya Vamos a revisar Polerón ¿Será? Vamos a apretar Ah Polerón no lo nombraba Ya estaba con su ropita puesta Solo le faltaba abrigarse un poco más Y colocarse entonces la Chaqueta Que sí iba Sí iba en la canción Eso dije yo Muy bien Chaqueta Polerón no iba ¿Cierto? Porque ya tenía ahí Algo para abrigarse Bufata Si no Ustedes saben Cuando se pone mucha ropa Uno se siente como un Un mono de nieve Que no se puede ni mover Bufata Correcto Estaba bien Corro También lo nombraron Calcetines Muy bien Porque no Lo nombraban Ya los tenía puestos Y los zapatos Perfecto Muy bien Muy bien Estaban súper atentos Pregunta para todos ¿En qué estación del año Estará el lugar Donde De la canción Donde están cantando ahí El niño Otoño 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 ¿Era otoño? Por los colores ¿Por qué? Otoño Por los colores Por los colores Otoño ¿Qué colores eran? Otoño ¿Qué colores eran? Otoño 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 Muy bien ¿Qué colores había en otoño? Que ustedes dijeron Ah sí Es otoño Porque el color es ¿Qué color es una característica? Naranjo 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 Y café Y café Y café Genial O rojito Rojo ¿Cierto? Y esto porque las hojitas Empiezan a caer Y se empiezan como a oxidar Y se caen Y se cambian de colores ¿Cierto? Y eso es característico Del otoño Perfecto ¿Qué otra prenda de vestir Podría haberse colocado Este niño? Yo ya sé Guantes 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 Muy bien Yare Genial Guantes ¿Qué otras cosas hubiesen colocado? A ver Fernandita Que te veo con la mano Levantada Guantes ¿Qué más? El gorro Pero aparte del gorro Que ya lo nombraron Botas Botas Hubieses puesto botas Por si había un poquito de lluvia ¿Cierto? Nosotros estamos En esa misma estación ¿Cierto? En otoño Y el otro día Llovió mucho El tremendo temporal Que hubo Y se hemos necesitado botas Perfecto Ya chiquillos Voy a dejar esta acá Entonces Completemos esta siguiente tablita Con las palabras en inglés Ustedes ya han visto esta canción Hortas veces en inglés ¿Alguien recuerda? Por ejemplo ¿Quién quiere decir Cómo se dice la palabra Zapatos En inglés? ¿Quién es yo? ¿Diego? Tú tienes la mano Levanto la mano Y viejito Viguito vamos Zapatos En inglés Choose No sé si lo estoy pronunciando bien No he tenido clases en inglés últimamente Me parece que sí Muy bien ¿Quién más quiere participar? Aquí viene Otra palabra Mira ¿Qué palabra hay aquí? ¿Te ayudé con el dibujo? Gorro Gorro Y en inglés ¿Cómo la cantan en inglés? Alguien Que sepa Que nos ayude Que ayude a la Flow A recordar Fernandita 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 nos va a ayudar Tiene la mano arriba A ver Excelente Fernandita Muy bien Oye estos chicos Qué bilingües Vamos Con la tercera palabra ¿Quién nos va a ayudar aquí? La siguiente palabra es Vamos Víctor Bufanda Mira Bufanda En inglés ¿Cómo sería? ¿Cómo la cantan en inglés? La bufanda Está acordando Está pensando Ahí va Scarf Scarf Ahí está Perfecto Muy bien Tenía que ponerse Scarf Antes de salir El niño Muy bien Y la última Vamos ¿Quién nos va a ayudar aquí? Alguien que no haya participado Tías Alexander Puede ser Tía Que ha hablado poquito Esta clase Ya Alexander Vamos Es tu turno La siguiente palabra Era la otra cosa Que se ponía De la otra ropa Que se ponía El niño Era una Chaqueta ¿Cómo se dice Esta en inglés? ¿Me acuerdas? Activa tu micrófono Chaqueta Bien Jacket Ahí está El niño se puso su jacket Excelente Chiquillos Aquí entonces van a recordar Zapatos Y es parecida a la palabra Gorro Hat Bufanda Scarf Y chaqueta Jacket Muy bien Atención Veo la colomba Que estaba con la manita arriba Dice aquí Nombra dos prendas De vestir Características De la estación Que te corresponda Vamos a ver Colomba Atención Primavera ¿Qué ropa Sí o sí Debes usar Dos prendas En primavera Que se usen en primavera Cuando ya hay un poquito Más de calorcito Pero todavía no es Tanto calor Vamos Colomba Que se te venga la mente A ver ¿Qué usas en primavera? Puede ser Es que yo en primavera Me pongo una calza Y una polera Manga larga Calza y polera Manga larga Porque no hace Ni tanto calor Ni tanto frío ¿Cierto? Muy bien Excelente O a veces Me pongo Una polera Manga corta Y un polerón Muy bien El polerón ahí Ya ¿Quién más Tía Berito Que no veo Los chiquillos Todos Nayaret ¿Nayaret podría ser? Sí Nayaret ¿Nayaret podría ser? Ya Nayaret Atentan Tu estación es Otoño ¿Cuáles son tus Ropas De otoño Dos prendas De otoño Que si o si Tengas que usar Esa es fácil Porque la estábamos viendo Me pongo A veces Hasta arriba Me pongo Una polera De pijama Y abajo Me pongo Un Un buzo Un buzo Bien Todo abrigadito El pijama ¿Cierto? Siempre son abrigaditos En otoño Ya empiezan A ser más Abrigaditos Perfecto Gracias Siguiente ¿Quién nos va a ayudar Ahora? La Florencia ¿O no? ¿Quién más tiene la manita arriba? No Sí Vamos En verano Dos prendas De verano Que no se usan En otra estación Verano Solo en verano Un vestido Y un sombrerito Muy bien Por el sol Será por el sol Me imagino ¿Cierto? En verano Sí que hay mucho sol Uno no aguanta Tantos minutos Sin una protección Excelente Gracias Florencia ¿Quién nos va a ayudar La última? ¿Vicente Podría ser tía? Ya vamos Vicente Tu estación es El invierno ¿Cuáles son características Del invierno? ¿Qué ropa? ¿Qué ropa vas a usar Sí o sí en invierno? Vamos Vicente Acuérdate que en invierno Sí que es frío Y mucha lluvia Incluso Puede caer nieve ¿Qué te tienes que colocar? Ropa brigada ¿Cuáles serían Ropa brigada? A ver ¿Cuáles? A ver Un polerón Ya Zapatos para Caminar ¿Zapatos para qué? ¿Para caminar? Sí Para caminar En la lluvia Me imagino ¿Cierto? Porque si es un zapato De verano ¿Qué va a pasar? Se nos va a mojar Todo Es decir Tenemos Paraguas Y paraguas Igual En nuestro outfit El paraguas Es importante Eso es un objeto Pero no es una prenda De vestir ¿Cierto? Teníamos los zapatos De agua ¿Qué más? Sí o sí Es del invierno Chiquillos ¿Alguien que nos quiera Aportar con una más? Polerón ¿Potos de agua? Polerón Un polerón Más abrigado Que en otoño ¿Verdad? Genial Y vamos a jugar Barca Y botas Botas Como habían dicho De agua La Fernandita De Nanta Bien nombrado Ya chiquillos Nos queda Poquito tiempo Pero vamos a alcanzar A hacer Un juego Atentos Viene aquí Una ruleta Donde Vamos a decir Nombra dos palabras Que comiencen Con la sílaba Que aparezca Vamos a empezar Con el Vamos a tirar La ruleta Primero Vamos Diego Voy a tirar La ruleta Tú me dices Stop Tú me dices Stop Tienes que Activar tu micrófono Stop Ya Uy mire Quedó como el medio Quedó más En el Má Pero quedó Justo En el medio Ya Diego Tu sílaba Es la sílaba Má Dos palabras Las que comiencen Con eso sílaba A ver Mamá Mamá Y Manos Manos Genial Súper ¿Quién es El que sigue? A ver ¿Quién va a seguir? Tía Nix Y tía Benito Yo Avise a alguien por ahí ¿Y Bisante? No Yo a la Florencia A la Florencia Florencia Tía Maca Ya vamos ¿Qué sílaba? Dime Stop A la una A las dos Y a las tres La sílaba de la Florencia Es la sílaba Pa Pa Vamos Dos palabras Ya Pa 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 Es una sílaba Pa 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 Veo a Alexander Alexander Vamos Alexander A la una A las dos Y a las tres Tu sílaba Es la sílaba Pi Vamos Dos palabras Que empiecen con pi Perfecto Pi 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 Pila Pila Perfecto Y otra más Pila Pi Pijama Bien Perfecto Muy bien Pijama Qué rico andar con pi Vamos ¿Quién va a participar ahora? Podría ser la Fernandita Vamos Fernandita Tu turno A la una A las dos Y a las tres Tu sílaba es La sílaba Li 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 Y vamos Dos palabras Li La Fernandita La Fernandita Para que todos nos toquen Li 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 ¿Cómo? Li Liliana Liliana Perfecto Un nombre Bien Liliana 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 se llama así Ah Mira Ahí sacaste Otra palabra Vamos Ya Igual podría ser Libro Escuché Bien Igual podría ser Lima Lima También Muy bien Lili 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 Así pueden jugar en su casa Buscando sílabas Y buscan Preguntando Lili